¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en este video. Información amigos. De verdad, van a creer que en este debate, bueno, no sé si sería un debate, yo creo que más una entrevista en donde la enfermera diabólica Patricio Aguayo, en esta entrevista con Azucena Uresti, terminó por revelar varias cosas. Primero, estuvo también una jueza y básicamente revelaron en este programa que iban a haber despidos, hoy sí que, bueno, no despidos, perdón, renuncias masivas en el Poder Judicial. ¿Qué tanto saben que ya perdieron credibilidad, que están completamente en la lona los jueces y magistrados, que se están dedicando mejor a renunciar? Pues ya, aunque terminen su periodo o les toque la renovación del cargo hasta el 2027, pues simple y sencillamente saben que al momento de ir a una elección van a perder, no van a lograr nada porque el pueblo no los va a apoyar. Eso fue una. Y la segunda es que, como ven aquí la enfermera diabólica, soltó la sopa y resulta que, pues los únicos ciudadanos que respaldan el paro de trabajadores del Poder Judicial, pues es precisamente Claudio X González y como ven aquí a la diarrea rosa. Ellos son los personajes que apoyan a este Poder Judicial, a este movimiento, a este paro y pues son quienes únicamente les brindan asesoría. Porque el resto de la nación realmente pide, quiere y exige que respeten ya esta nueva constitución que ya está, en la cual la reforma judicial ya está plasmada. Así que vamos a ver lo que sucedió en esta entrevista porque los despidos, bueno, las renuncias están a la orden del día. Pero en materia de laboral, ¿a quién afecta? Pues es al gremio, ¿no? Al que está en el Poder Judicial. Entonces no es posible que a nosotros se nos dé esa encomienda, ¿no? Que se dé una cosa de otra. Por ejemplo, usted, jueza Marta Magaña, tiene trabajadores que son desde... Sí, oficiales de intendencia, oficiales judiciales, administrativos, actuarios, secretaria, secretaria particular... Todos esos trabajadores que son de su equipo están en paro, como la maestra Patricia Guayo. Y a ustedes les están diciendo, pues ustedes castíganlos. Sí, está diciendo, yo no les voy a hacer nada, pero te dejo a ti la responsabilidad de hacerlo. Entonces creo que eso, pues, escapa, ¿no? Justamente de los límites de la razonabilidad. Porque además sería una confrontación. Exactamente. Evidente entre jueces y trabajadores que son parte de un mismo círculo para que esto funcione. Y además que ya estamos siendo afectados porque justamente todos los titulares estamos ya despedidos a partir de 2025. ¿Usted no salió en la tómbola o sí salió en la tómbola? Yo considero que todos salimos, porque lo único que pasó fue una fecha, ¿no? O sea, es una fecha. El que haya salido significa que te vas en 2025, pero y si no es porque saliste en 2027. O sea, todos estamos fuera. Esto es una realidad. Todos estamos fuera. ¿Cuántos años lleva usted de carrera judicial? Tengo 23 años más 5 que no se cuentan porque fueron de prácticas profesionales. Tengo 28 años en el Poder Judicial. ¿28 años en el Poder Judicial y aspiraba, jueza, a...? Aspiraba, por supuesto, a ser magistrada, que es el siguiente grado. Y nosotros tenemos que entender que la carrera judicial termina con la magistratura. Los ministros son una historia aparte. Ellos tienen otro tipo de elección, de la Suprema Corte tienen otro tipo de elección, otra forma de llegar. No forman parte de la carrera judicial. Si bien hay ministros de carrera, no significa que sea el último escaño de la carrera judicial. Lo es el ser magistrado o magistrada federal. ¿Se acabó su carrera? ¿O va a participar en la tómbola? Por supuesto que no voy a participar. Es una farsa. Esto evidentemente sabemos que es una farsa. Quien pone la convocatoria es quien va a elegir a los candidatos y finalmente es quien va a ser el cómputo. Estamos hablando de que es todo un sistema que va a realizar un solo partido y que va a definir quién es el que va a quedar. Maestra, hemos, bueno, he visto que no hay una gran solidaridad ni un gran acompañamiento de la sociedad. No vemos a los ciudadanos como uno pensaría, ¿no? En este momento volcados a las calles, apoyando al Poder Judicial. ¿Por qué, maestra Patricia Guayó? ¿Cómo se lo explica? En este momento creo que la sociedad civil está esperando a que nosotros tomemos la iniciativa porque en diversas marchas, en diversas concentraciones que los hemos invitado, sí acuden, sí acuden y sí nos apoyan. Sin embargo, ahorita como las actuaciones que hemos estado llevando a cabo son como de otra índole, ¿no? Es como más de presencia de trabajadores, que es lo que ha ocurrido en estas últimas manifestaciones y protestas que se han verificado. Sin embargo, la sociedad civil se ha acercado. ¿Se sienten el apoyo? ¿No se sienten solos? Nos preguntan que de qué manera pueden apoyarnos. ¿Y de qué manera lo pueden hacer, maestra? En este momento creo que un tema muy importante es la promoción de juicios de amparo, inclusive por parte de ciudadanos. Por parte de ciudadanos, sí. Hoy justamente vamos a tener una reunión para firmar un Amicus Curie a las 5 de la tarde que está impulsando uno de estos grupos de la sociedad civil. Entonces, están actuando de diferentes maneras, pero sí, sí lo están haciendo. Insiste mucho, bueno, el gobierno anterior, pero bueno, de llamar corruptos a los jueces, a los magistrados, etcétera. Pero insiste mucho ahora la presidenta Claudia Sheinbaum que no se va a afectar a ningún trabajador. Y bueno, pues la sensación que yo tengo es que los trabajadores están temerosos de perder su trabajo, porque en el momento en que lleguen otros jueces o juezas o magistrados o magistradas, pues cada quien nombra su equipo, ¿no? Y por eso ustedes podrían ser despedidos. ¿O cuál es el temor que tienen? Ya lo hemos, ya lo hemos visto. En los tribunales colegiados en materia laboral, en San Lázaro precisamente, tenemos una gran cantidad de expedientes, de asuntos en amparo de trabajadores del gobierno federal, inclusive de los gobiernos locales, que fueron despedidos en cuanto llegó López Obrador al gobierno. Justo bajo ese aspecto que acabas de mencionar. Nuevos jueces, nuevos equipos, titulares. Y con permiso, porque yo vengo con mi gente y toda esta demás gente se va. Así es. Jueza Juana Fuentes, directora de la JUFED, ¿usted va a renunciar? ¿Va a participar? Ya nos decía la jueza Marta Magaña que ella de ninguna forma va a participar en el sorteo, tomo la buena la elección de junio. Usted va a presentar su renuncia el 31 de octubre. Bueno, yo estoy todavía dentro de los que quedaron en el 2027. Ah, claro, usted es del 2027. Entonces, ¿cuánto llegue el siguiente plazo para el 2027? Presenta su renuncia. Yo presento. Por lo pronto sigue trabajando, ¿a qué el 2027? Yo declinaré a participar, evidentemente. ¿Qué va a pasar con usted, Juanita? Yo también soy de 2027 y por supuesto que voy a declinar. No estoy en una postura de participar de la forma en la que ellos deciden. Máxime que, pues justo la lucha ha sido que es un procedimiento que no funciona y no es porque deje de ser independiente por el hecho de ser de elección popular, eso que quede claro, sino por un principio de congruencia. Yo soy jueza de carrera y así terminaré mi función. Bien, 2027 por lo pronto sigue en su cargo y en su encargo. Maestra Patricia Aguayo, ¿qué le diría a los ciudadanos intentando que entendamos todos que no es un tema de privilegios o de castas o de estas cosas que trataron de meter en la mente de la ciudadanía contra el poder judicial? Sí, sí hay corrupción, ¿cierto? Pero supongo, quiero pensar que no es la generalización. Yo he preguntado muchas veces aquí a algunos morenistas cómo vamos a medir, cuáles van a ser las métricas de que a raíz de la elección popular de jueces, ministros y magistrados, va a acabar con la corrupción. ¿Cómo se puede medir eso? ¿Qué métricas tendríamos que poner? Primero, el porcentaje de participación en la elección, ¿no? Vamos a ver qué tanto importa a la ciudadanía entrar en ese tema. Y luego, ¿cómo podemos medir qué fue una buena o una mala decisión? Hasta este momento, en las reformas que han implementado, no han establecido esas formas ni esos mecanismos. Es decir, hicieron una reforma al vapor, sin sustento, sin una guía para implementación. Están ahorita parchando otras leyes, intentando llevarla a cabo, implementarla. Pero no tienen un sistema ya establecido. Porque todo va a ser percepción, ¿no? Si desde Palacio Nacional se dice, ya se acabó la corrupción y porque la votación y tal, pues esa va a ser la narrativa. Pero los hechos, en los hechos, ¿cómo lo medimos? No hay forma. No han establecido ningún mecanismo. Entonces, la narrativa va a seguir siendo, se va a corregir la corrupción. Desde el momento en que entran los nuevos jueces, ya no va a haber corrupción. Justo como dijo López Obrador en su inicio de gobierno, que a partir de ese momento en que él tomaba el poder, se acababa la corrupción. Y hoy vemos toda la serie de actos de corrupción durante ese sexenio y que no hay una sola persona castigada. Aquí, finalmente, lo que el público debe tener muy en claro es que esta reforma no se hizo para resolver los problemas de justicia en México. Aquí lo único que se quiere es tener controlado al Poder Judicial de la Federación para que deje de ser un contrapeso para el gobierno federal, como lo fue durante todo el sexenio de López Obrador, y que justo por eso es esta venganza en contra del Poder Judicial de la Federación. Pues como escucharon amigos, están obviamente siendo amedrentados incluso estos trabajadores que estaban pues laborando, como van a ver a continuación, en donde el acoso se hace presente para aquellos juzgadores que quieren seguir realizando su trabajo y no desenvolverse como lo vienen haciendo en este paro que no les ha llevado a nada, a nada positivo. Y pues aquí como pueden ver, los mismos, pues el mismo personal del sindicato es el que está amedrentando a estos juzgadores para que ya no se pongan a trabajar. Imagínense, hasta este grado están llegando con tal de no ponerse a trabajar. Por eso se necesita que ya se ejecute hoy sí que la elección para que ya de plano vayan renunciando poco a poco si es necesario y vayan entrando ya los primeros juzgadores. ¿Qué lamentable líder sindical que tengamos que llegar a esto a comprobar que la jueza no está? Mira, para que la jueza no está. Pero qué lamentable. Yo soy trabajadora. Estamos atendiendo los propios asuntos de nuestros compañeros y los médicos. ¿Qué hacemos? Esto es vocación. Son puros urgentes. Son puros asuntos urgentes. Nadie está atendiendo a nadie. Son asuntos urgentes de nuestros propios compañeros médicos de alcoholimetría. Acabamos de pasar guardia. Mira, ve el líder sindical. O sea, porque es lamentable que tengas esto es acoso. Esto es acoso. Vienen a hablar y vienen así con una horda de gritos. Yo soy sindicalizada. O sea, vienen con una horda de gritos y un gentío. O sea, ve, me estoy temblando. Eso no es para hablar y para que dé la cara. Eso es para hacer un linchamiento. Y qué pena. Yo había apoyado a los trabajadores del Poder Judicial, pero yo creo que esto lo voy a llevar a los noticieros. Qué pena que nosotros hagamos. Que sepan que ella nos ha acosado. Eso solamente esté trabajando y los trabajadores hagan esto. Qué lamentable. O sea, trabajando asuntos urgentes por vocación y los trabajadores. Nosotros también estamos trabajando. Yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando. También en mi tribunal. Estoy trabajando. A ese grado están llegando de que pues ya se les está volteando la tortilla a los propios trabajadores y pues están empezando a tener el conflicto porque pues hay trabajadores que quieren, que quieren seguir laburando. Como bien lo escucharon. Qué necesidad de llegar hasta esto. Pero es como todos amigos. Los que siempre se quejan más son precisamente los los más flojos, los más pues hoy sí que menos trabajo hacen, los que más pierden el tiempo. En fin, ya salió también Guadalupe Tadej y pues ya anunció que acataría una suspensión definitiva, con lo cual se frenaría el INE con la elección, el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros. Me parece un poco extraño esto porque me siento que es así como, como que te digo qué necesitas como para saber si me lo mandas y así pues hago esta, este hoy sí que paro o freno por completo esta reforma. O es de parte de la reforma, un procedimiento. Pero así lo anunció Guadalupe Tadej. Pues claro que coloca en una situación de extremas acciones que tendría que tomar el Instituto. Si esto se suspende de manera definitiva, habrá de acatarse. Pero en este momento estamos esperando que las resoluciones lleguen y surtan los efectos correspondientes. Sí, ¿cuál es la complicación? La complicación es justamente la complicación operativa. La toma de decisiones, la toma de acuerdos, la elaboración de reglamentación que también tiene que ser propia, por ejemplo, en materia de fiscalización y eso lleva tiempo. Definiciones muy técnicas que se tienen que tomar y que estamos en este momento, incluso hemos sido tan correctos en el actuar con esta órdenes de juzgados, que la comisión temporal de seguimiento a este proceso no ha sido instalada porque sería un acto oficialmente celebrado por el Instituto. Tampoco instalamos la comisión, la mesa de coordinación con el Senado de la República y con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, que teníamos el compromiso de hacerlo. Ustedes están enterados de eso porque hay intercambio de comunicación y de información pues prudente en estos momentos que debemos de tener con ambas instancias, el Consejo de la Judicatura y el Senado de la República. Y eso también está en espera. Yo espero que muy pronto tengamos definiciones. Pues ahí está. Como pudieron ver, simplemente Guadalupe Tadell parece que les está dando las armas a los del Poder Judicial y vamos a ver quién es el valiente que se atreve a lanzar una suspensión definitiva. Porque esto pinta para más cosas. Amigos de Politiquero, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Los invito a suscribirse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Activen la campanita y si les gusta la información, compártanlo en sus redes sociales. Aquí arriba van a aparecer más videos para que sigan informándose y aquí al lado también aparecerán los botones de suscripción. Mi nombre es Cristian, nos vemos en un próximo video y sigan teniendo un excelente día.